Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo arranque just con Kali Cojo Kali que no es muy habitual en mi Básicamente por el hecho de Que tenía que enseñar esta skin que todavía no había enseñado de Alien Predator Así que vamos a enseñarla sin más Nos ha tocado contra una Hell El tío ha dejado Kali libre, lo que supondría que yo iría a por Kali Y ha ido a por un healer que tenga bastante early para joderme a mi Y la verdad es que Si es lo que pretendía desde luego lo consigue Pero vamos a comprar Hawk para compensar nuestro mal early ¿Dónde está el Hawk? Aquí Y un par de pociones Necesitamos el Hawk 100% porque tenemos un early muy malo contra una Hell sobre todo Que va a estar curando a los minions y nuestro push es bastante lamentable Así que sin más vamos al lío Vamos a coger el speed Y que sea lo que Dios quiera En un principio el buffo lo voy a hacer súper rápido Pero luego cuando empiece la soleada va a ser un Pain El tío tiene Hawk o algo porque ha hecho rapidísimo el buffo Y sin Hawk es improbable que lo haya Uno no tiene Hawk No tiene Hawk porque tiene poti de daño Va a darle duro al tío He intentado aprovechar mi early lo máximo posible El tío ya no tiene casi mana Pero tiene el blue Así que Bueno Es lo que hay ¿no? Hemos aprovechado bastante bien Yo creo El poco potencial que teníamos en early Hemos ulti subido ya Bueno vamos a vaquear que no tenemos suficiente mana para cargarnosla Y para base Toca vaquear Somos Kali No tenemos buen early El tío encima tiene la poción Así que con que aguantemos Dios que trallada Con que aguantemos un poquito ya nos vale No quiero entrar ni en fuertes peleas ni nada por el estilo Hasta que tenga mi potencial de verdad que es El leikin simplemente ¿no? El leikin deberíamos reventar a esta tía sin problema Aunque la tía intentara escaparse de nosotros Pero bueno haremos una buena win Con attack speed Movement speed bastante alta Y ya está Cogemos el blue El tío habrá que hacer el speed supongo para correr de mi A ver como llegamos a la linea Bien cogemos todos los minions nosotros Ahí estamos Vamos a intentar pegarle un poquito Creo que me la puedo cargar Ah lástima Si señor Ese 2 ahí definitivo He acertado todas las kills del 2 Todos los golpes Y kill para mi Vamos a pillar fatalis de segundo Pero vamos Directamente Tengo que chassear a esta tía hasta la muerte Y esta kill de Erly es la leche Le he jodido la poción ya En este minuto de Erly Y le ha hecho perder el speed Cosa muy importante también Si el tío no cura los minions Sino que se cura Él es bueno para mi Porque puedo pushear tranquilamente Ah he fallado el golpe Seguramente ese golpe le mataba A pesar de que falla el golpe Tengo ulti y soy Kali No me iba a quedar ahí tan tranquilo Pudiendo matarlo Vamos a coger el speed E iremos a por la fatalilla Muy buen comienzo Contra una hell Que ya va a tener la partida Cuesta arriba toda la partida Y no va a poder hacer nada Y ahora con este speed Y más fatalis Voy a hacer una bala A la que no se quiere enfrentar Desde luego Vamos a coger La experiencia Si no vamos a perder Toda esa experiencia Y no quiero perder tanto Al lío Esto ya era por la king size Queríamos La movement speed Porque ahora mismo me venía bien Porque el tío no tiene botas siquiera Y ahora vamos a por lo que interesa realmente Que es El daño King size Nada notará más daño que king size Y le digo tranquilamente Porque me curo al matarlo A pesar de no tener mi ulti Confiaba en que Matarla Y curarme a full casi Y bueno Estas 3 kills ya Matarla sin king size Ya dice mucho de De como estoy por encima De cuanto por encima Estoy más bien Muerte de nuevo Simplemente no le dejo reaccionar No voy a parar de divearle Sin parar toda la partida Que es lo que toca Creo que ha salido ahora mismo su speed Tendría que ir a cogerlo yo Pero no me va a dar Tiempo Así que vamos a base Y ya está Quiero la king size Aunque podría coger Execute dinero ahora mismo Pero quiero la king size Que me va a dar muchísimo más daño Ya para Acabar con esta gel Muy rápido Ahora no tengo ulti Así que voy a esperar Un poquito más Y ahí el tío Ya se habrá hecho su speed Porque vamos Ha tardado un montón En llegar a la línea Así que es speed seguro Nosotros cogeremos el red Para hacer un poquito de daño Y a ver si podemos Chasearle hasta la muerte En principio corremos más que ella No tenemos king size todavía No está aquí Es raro O ha ido a base O ha ido a base O ha ido a base Y voy a coger el speed Que todavía no había cogido Y yo creía que sí Todavía no tenía el ulti Ready para seguir diveando Vámonos de aquí Compramos la kings Y acabamos con él El tío se ha comprado Armadura y por eso No lo he matado Esta vez Pero ahora con la kings size Me da igual la armadura Que tenga Vamos a esperar A comprar esto también Porque es un poquito Más de ataque speed Que nunca vendrá Además Y compraremos Si executen Esta ataque speed Me gusta ya más Su idea es correr más que yo Y escapar de mis básicos Con gel Pero para eso tiene que llegar A más late Y de momento No le estoy dejando Cogeré el speed En cuanto pueda Muerta Blade contra ella Aunque suena raro Una witch blade Me dejará tanquear más la torre Y la necesito La movement speed Así que Aunque bueno También hay que tener en cuenta Que corría más que yo Porque él tenía el speed Y yo no Pero no me ha gustado nada El hecho de que estuviera A punto de escaparse No me ha gustado nada Ahora la idea es que Yo tengo que tener siempre Los speeds activos Y no dejar que él coja ninguno Porque yo puedo hacer eso El tío no puede encararse a mí Imposible Yo le gano Por lo cual tengo que hacer eso Creo que haré una witch blade Y luego algo más De defensa quizá O resistencia mágica Ya veremos en la partida Cómo va Pero de momento Quería esto Y ya lo tengo Voy a mirar Cuando sale su speed Y voy a crearle presión Aún queda bastante Para que salga en un principio Pero Como no lo sabemos del todo Vale Aquí está Gel Se ha hecho un red GG Se rinde directamente Y ha visto que no tenía mucho que hacer Me la estaba comiendo con patatas La tía tenía sprint Yo todavía no tenía ni mi sprint comprado Que me podría haber comprado ya al máximo Así que Pocas posibilidades de escapar de mí GG Ha dejado Kali pensando que Gel podría contra Kali Pero estaba muy confundido Porque Kali no gana ni Dios Kali está OP Kali te mata Kali es no ball Y no para de diviarte bajo torre Como habéis visto durante toda la partida Y toda la partida Y toda la partida GG 6 puntitos de nada Que no nos hacen mucho Pero bueno Una partida bastante buena Con Kali Gente me pedía Kali Sabéis que no me gusta mucho jugar Kali Pero me la pedía la gente Y bueno Pues alguna parte hay que jugar con ella Y más si no la banean Cosa bastante Extraña Y poco más chavales Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima rank Hasta luego